Esto, esto es Pokémon Emerald Rogue. Me preguntan, ¿qué trae de nuevo que no sea Pokémon normal? Esto, prácticamente te responde a la pregunta, ¿qué pasaría si un Pokémon es un Rogue-like pero hecho bien? No como otros que hemos jugado. Este, no, no es My Boy. ¿El Rogue es el emulador de My Boy? ¿Qué? No, no, no sé, yo lo juego en MGBA. Este, prácticamente es... Empiezas una run con un inicial, vas por diferentes rutas, capturas diferentes Pokémones, te enfrentas a diferentes ciles de gimnasio hasta que llegas al final. Este, y se pone bueno, se pone bueno. A mí me gusta mucho este juego, la verdad. ¿Dificultad? ¿Promedio o difícil? Vamos a empezar en promedio este. ¿No hay huevos? Ok. ¿Qué es esto? Singles, Visible, Wild. Ok, ok. Ah, eh, da igual. Somos chavos. Mi primera aventura, este, ¿qué me gustaría elegir? ¿Modern? ¿O clásico? ¿Moderno? Sí, definitivamente moderno. Hola, hazlo. Pues, hola, ay, oye, estás bien, veo, ¿qué te pasa? No manches, chat. Lo tengo que contarlo, boludo, porque si no se me va a olvidar y me duele pensar en ello. El otro día, ¿es Merselon? Sí. Va a hablar de Pokémon, ¿ok? El otro día, hace como dos días, dos, tres días, este, solo la alerta sísmica, como las, que será como las doce, una de la tarde, no muy tarde. Entonces, ya sabéis, voy por Asuna, empezamos a bajar las escaleras, las escaleras están mojadas porque las están trapeando, este, y no, no me caí por las escaleras, porque yo sería mucho más traumático y probablemente más doloroso. Este, me di como un resbalón, no tienes idea cómo me lastimé el pie. Me lastimé bien cabrón, el pie, o sea, pero, pero me duele horrible. Yo, o sea, por un momento, ya ahorita ya no lo creo, porque ya no me duele tanto, pero ese día yo te curo, pensé que me había fracturado el dedo. O fracturado algo en el pie, o algo en el dedo. Este, outfit, Gilbert, Hilda, Nate, Rosa, Callum, vamos a ser Serena, obviamente. Podemos ser, este, fantasmísima. No, F está bien, F está bien. Entonces, este, tengo mi dedo súper morado, mi dedo gordo del pie, este es lo más morado que has visto en toda tu vida. ¿Esto qué es? Morado, obviamente. Me gusta ese color. Escuché que fue un error de cálculo. A ver la pata, no, no voy a enseñar mi pata, ¿ok? Aquí no hacemos esas cosas. Pero el chiste es que sí me dolió, como no tiene ni idea, y me duele caminar todo el tiempo. Camino poquito y me duele horrible. Y está todo morado, mi pie. Si muero, es por esto. Y lo primero de todo, ni siquiera tembló. La alerta símica fue para nada. La alerta símica fue un error. ¿Qué tal? Entonces, este, si no... No lo recomiendo. No, 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 no. Siento que eso sí sería real, si puedo hacer algo real. Por suerte, a mí no, solo tengo el dedo morado y el tobillo morado. ¿Esto se ve tan diferente? No es así como estaba antes. Oye, hola. Sí, definitivamente ya hablé con todo, si no me viene directamente aquí. Qué bueno que no nos recomiendas no quedarnos por escaleras. Está bueno de tirarme por una. Digo, o sea, por eso. Si estás entre tirarte y no tirarte, no te lo recomiendo. No se siente bien. Ya que si tú me has te quieres tirar por la experiencia, también yo no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Pero aparte fue de la manera más estúpida. ¿Podrían entrar un poco de aquí afuera? No, probablemente no. Oye, hola. Sí, vamos. Sí, yo te voy a ayudar al profesor, no te preocupes. No. ¿Acá? Ah, hola. 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 Oh, gracias por la pokémon, mi bro. Me pregunto si había más pokémon y yo solo... A ver, run. Sí, sí hay más pokémon, ¿no? Ok, yo solo me fui por el primer... Obvio, digo, la árbitra. Pero en este formato, que es como M-Drog, ninguno de estos tres, la neta, se ve muy útil. Supongo que de estos tres, la árbitra, se ve más útil. Que me tiene las caderas como M-Drog Max. Pero a ver, tiene que ser en una situación específica, ¿ok? Te tienes que tirar por las caderas cuando estén mojadas y cuando te esté jalando un perro. Si no, no es lo mismo. Y si no va a ser lo mismo que me pasó a mí, pues ¿para qué lo haces, no? Digo yo. No. Sí, bastante buena onda el pokémon. Se dejó capturar luego, luego. ¿Ese va a ser mi inicial? No, no soy... Ah, gracias por los pokéboles. Tal vez debería empezar a leer lo que me está haciendo. Poción. Y mi Pokédex. ¡Ah! Sí, 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 sí. Estoy listo. Me parece que no estoy listo. Voy a activar la posición de nombrar un pokémon. Puede ser, pero como es este juego, la verdad, creo que no va a ser lo mejor. Vamos a estar cambiando de equipo a cada rato. Pues tal vez no. Vamos a darle una primero y a ver qué pasa. Ok. Probablemente piñearlos no hace nada. Me estoy dando cuenta que hay un chingo y que no hacen nada hacer eso, pero bueno. ¿Estás en huelga de Twitter? Creo que haces bien. Creo que Twitter es una basura. Cada vez peor. Pero al mismo tiempo no hay otra reflexión que sea un poco mejor, entonces lo entiendo. ¿Es lock? Ah, es lock natural, sí. Este juego naturalmente es un lock. No sé qué hace ese... No sé qué hace eso. ¿Qué hace el letrero? ¿Qué haces tú? No quiero ir contigo. Supongo que podemos ir... Average Magical Route. Oh, por Dios. Hace tanto que no tengo que hacer eso. Top Spooky Route. Tom Sharp Route. Average Mighty Route. ¿Qué? Vamos a la Average Magical Route. Por cierto, Twitter me voy a llenar de spoilers de Magira Academia. Y como si la quiero ver no me fastidia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Mimikyu. Mimikyu no estaría nada mal. ¿Cómo no te mato? ¿Crees que Rocktower te mate? Digo, va a haber más Mimikyu. Se suicidó para no estar conmigo. Lo más doloroso que me ha hecho. Lo más doloroso que alguien me ha hecho en toda mi vida. Learn Moves. Tackle y Scary Face. Nah. ¿Te me estás muriendo? ¿Gráficos de Platino? Eh. Ah. No me gusta que Mimikyu tenga Woodhammer. Eso me da un poco de miedo. Pero no tiempo acabamos de empezar. Y ni modo de rajarme empezando. Ok. Otra. Ok. No me digas que tú no tienes Woodhammer y el otro sí tenía por alguna razón. Me voy a enojar mucho. Ok. Vámonos de aquí. Mimikyu. Astonish Copicat Woodhammer Shadowsnick. Ok, ok, ok. No es rajarse subida estratégica. ¿Cómo correr pero con valor? Ah, bueno. Sí, 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 sí. Me gustaría subirlos de nivel a todos y también... Ah, no sé si a ti te puedo matar de un golpe a ti. A ti tal vez sí. ¿Por qué tiene Woodhammer? No tengo ni la menor idea. Ah, es no muy efectivo. Ok, ok, ok. ¿Fue instinto puro? No estaría mal capturar a un Impidimp, pero creo que... Hacer esto también importa. ¿El nivel máximo es 15 para ahorita? ¿Por qué sigo usando Byte? No lo sé. Sí, el nivel máximo es 15. Mimikyu también subió el nivel. ¿Y era un Impidimp? Creo que sí. Estuvo fácil. ¿Es Hada? No eres Hada. ¡Un Shining! ¡No! Ese me dolió. Ese me dolió un poquito. ¡Oh, sigue ahí! ¿Kaele? No me quiero acabar mis pokebolas, entonces estaría chido si te quedas en la primera. ¡Eeeh! ¡Ese es todo! Ok, ok, ok. Tenemos un Shining Impidimp. Me gustaría tal vez ver un... Meditite, que también vimos por aquí. Vamos a cambiar a Mimikyu. No quiero que Reptar se muera. Tal vez debería haber empezado. No quiero que se muera. Confusión está bien. Gracias, eso es todo. Ok, 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 ok. ¿Está feíjito? No está tan feíjito. No sé cómo sea la evolución de Impidimp Shiny. Pero deberíamos de seguir... De levelear a los demás. ¿Qué? Sí, 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 sí. Sí, andale, andale. ¿Cómo viviste? No te pegues. Gracias. es y todos más son de nivel a por qué nivel 8 por eso viviste ahora ya no tengo miedo el chat está muy atrasado a ver qué movimientos tiene cada uno a ver la rox la historia muy bueno sí a no estas lías la evolución está hermosa ok o yo estoy muy adelantado tú estás bien cuanto de hecho relativamente bien mimiq puede aprender a doble tic no estaría mal tal vez mejor que copycat tú no aprendes nada y tú no aprendes nada ok ok no te lo voy a decir para que no se olvide la sorpresa ok 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 vamos a todavía no quiero curar si no es necesario vamos a poner a nuestro impediment nos hay ni enfrente a ver si puede hacer algo en su vida contra este entrenador y mi abuso u este miedo ok a fake out ok en el nivel 4 del 4 que le tenía miedo para nada le tenía miedo para nada a ver ya no sé dímelo tú por uno cuando escuches esto está decente está decente está decente podría ser peor es más más o menos el de ley que tiene normalmente todos hay muchos objetos por aquí qué es esa por qué hay una por qué hay una pokebola porque hay una pokebola gris es una pokebola o que no entiendo no entiendo por qué la gris ni lo voy a entender aquí hay otra gris también es pokebola ok también las berries es una ruta porque con platino sí sí yo también la reconocí pero está chido que hayan agregar nuevas rutas y nuevos pokemon al juego la neta eso es algo que le faltaba yo creo para mí qué es esto 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 es completamente nuevo no tengo ni idea que es eso es un eso que es un letrero misterioso o podemos ir a una average gloomy route vamos a ir al letrero misterioso obviamente porque no sé qué hace ok esto es completo por un momento pensé que se ve que había estudiado algo con mi computadora porque justo sonó el de por un costo me puedes dar glim oh información del juego me hackeó me puedes dar información del team leader que viene ok creo que en este punto no importa oh este hacen hacen los los letreros que están en los gimnasios y el que viene es eléctrico gracias 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 y no sé si eso valió la pena la verdad a todos ok no tenemos para nada nada más vine para ver qué había por aquí o no peleas conmigo hola zona ya no son como gratis estas paradas ok serán gratis no debes que ojalá pez en todos por qué tienes un nuevo pero pegado vamos a placer Goofet probablemente sea el peor Pokémon que pudo haber estado aquí Pégate Gracias Ok, 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 ok No uses counter, todo menos counter Bien, bien Tengo un árbitro izquierdo, siento que tendría un Dynamo con Surf ¿Por qué traerías esa energía aquí? Uh, Bobo Fett Encar está bien, Encar lo puede ser Porque te voy a matar el siguiente turno Bien, bien, bien Adiós, Bobo Fett ¿Qué más tienes? Hounder No esperas que ese tipo estuviera aquí, yo tampoco Con Focus Blast Con Focus Blast Tiene Life Orb también, sí, sí, sí Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo es que tienes Fire? ¿Cómo pegó Fire Blast? ¿Tú usó Fire Blast o usó Focus Blast al principio? Igual leí mal No creo que Fire Blast no se hubiera matado No sé cuál es mi plan aquí ¿La Arbitar es el plan? ¿Uso Fire Blast? Ok, yo leí mal Perfecto Ah ¿Curar a la Arbitar? F por Mimikyu, creo ¿Más Double Team? No, porque si me pegué y me mata qué Vamos a curar al Arbitar Que me mate el Mimikyu, no pasa nada Duele un poquito No murió, además de todo Ahora sí Double Team Gastar tus pipis lo más que pueda ¿Cómo sigues pegando Fire Blast? No entiendo cómo sigues pegando Fire Blast, bro Ok, ahora necesito que el Arbitar viva uno Que sí debería Ok, Dark Pulse definitivamente va a vivir Apenas El Jaune es más preciso de este ya sé qué pedo, ¿no? Gumi Gumi me da miedo Ah No puedo creer que Shona es la que me va a destruir Vamos con Dimpi Dimp Shiny Tiene Water con eso, es a lo que le tenía miedo Ahora vamos a Fake Out Y vamos a ver cuánto hace Bite Puede ser eso, no pasa nada No te quiero subir la attack especial Entonces no voy a usar Flutter Bien Otro Bite Perfecto ¿Qué te sucede, Shona? ¿Ella no la fue tan exige? No, era la débil Era la que tenía el inicial débil O sea, nada más me dio jodió mi equipo y se fue Ok Bueno Sigue el gimnasio Ah, no necesito subir de nivel Tú me curas solo una vez, ¿no? Eh No Ah, Meditate puede aprender algo más Paint F Ah Vamos a rezar Si nuestras fuentes son confiables Es eléctrico Es Wally Digo, Clement ¿Por qué? ¿Quién es Wally? Wally es el de la tercera agencia ¿Por qué pensé en Wally? Ok Helioptile Digo, Helioptile puede Creo que puede aprender Surf Pero no creo que vaya a tener Surf No creo que... Chá Ay, qué estupidez Ok, 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 ok Tiene surf Y tiene un ahí violadito No puedo creerlo Ok, es bastante daño Modslap duele Ahí queda el inicial, regresará en algún momento Ese es el secreto de estos runs No tienes que encariñar con ningún Pokémon Si te encariñas con un Pokémon, pierdes Ok, efectivamente vamos a perder contra este, pero Ahora ya sé que no debería de ir por el letrero Debería de ir por más Pokémon, pero bueno ¿Tienes mi otro Pokémon Meditite que no tiene nada? Vamos a seguir usando Bite ¿Eso fue un crítico? No me importa Si me debería de importar Ok, bueno, me lo merezco Fue una divertida primera run ¿Quién decidió poner en difícil el juego? Ya, matame Hazlo más rápido, bro Gracias, gracias Ok ¿Por qué todo? ¿Por qué estamos en México? ¿Te va para mesear? Sí, fue triste, ok No quiero hablar de lo que acaba de pasar Nadie... No quiero hablar sobre todo del pinche wey con surf, ok La quest failed No puedo no puedo no puedo cambiar no porque me les gusta y es la otra casa para tener e ok pero tú quieres nicknames ya es de noche hicimos algunos quests qué miedos o me destruyeron luego luego vamos a empezar normal y ya después la subimos ok pero primero necesitamos este necesitamos 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 empezar chido necesitamos ir empezando a ver qué onda y ya después le subimos la falta y me está buscando y dijiste la verdad no te puse atención hola de bilder was looking for me town square donde vergas es town square acá si esto tiene cara de town square tú eres el constructor puedes mejorar mi mochila por 500 pesitos pero espérame ok no sé si este güey va a usar sí sí ok gracias por el mapa lo necesitamos y ya lo vi ok sí 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 upgrade areas por qué no trainer school gratis dale con deconstrucción ok como tutor starter back de starter más por qué no y adentro flag aunque no creo que lo usemos supongo que vamos a comprar todo una vez es lo que quería build new area berry fields home base o que marches parque daycare market qué paciente hay aquí adentro extender storage y multiplayer justo estoy usando mdba pero la venta estoy bien no quiero estar ahí adentro no se ve que sea nada que yo necesite ok ahora sí podemos hablar de mejorar mi mochila por 750 dale mejor a la otra vez por mil ese ya lo pienso chavo quién eres y por qué estás aquí volga y pensé que nunca te iba a volver en mi vida y estaba feliz al respecto no te quería volver aquí en la trainer school no bien no nada nada importante creo ya podemos ir a una nueva aventura hola espera si bien vergas eres que más peón y adocé no estoy bien ok eso es para que para volver a jugar tu partida no estoy bien no no estoy bien gracias ok aquí que podemos mejorar nada si quiere una aventura inche wifi un pokémon aleatorio dale porque no golet larvesta es ni si el que nivel evoluciona larvesta que es como treinta y tantos cuarenta y tantos cincuenta y nueve ok no cincuenta y nueve no golet no está mal golet sé que también evoluciona tarde pero tuvimos mala suerte en esos tres a darle un nickname a golet porque no éste serás este grande golet también se llamará grande a ver éste a ver tu arma a ver si en el jetik podemos ir una pader después vamos a vamos a vamos a vamos a una energética primero yo le yo leí lo mismo no sé de qué hablas yo eso leí este guau me atacó del maíz de la nada dale del maíz del maíz gracias del maíz el que tiene hambre en pan piensa del maíz con un buen nombre para del maíz no sé parece un tiktok mal hecho y mal optimizado qué bueno que no uso tweets móvil a ponerle es una pinche ancla pinche ancla no estaría mal embolga no sé qué tanto quiero un emolga realmente podemos supongo que levelear contra emolgas me paralizo eso no es bueno pero no me puede hacer daño entonces está chido y ya tenemos dos nivel 15 queremos ok tú si eres bueno formantes es chido definitivamente no con grande este o cambio fue aleatorio cambio por este el árbitro ah ok no tengo un formantes formantes es bueno si tiene sabiduría oculta no no te preocupes no te preocupes lo aprecio todas mangas no quiero usar muchas este porque bolas y si podemos el nombre si deberíamos capturar un emolga solo para tenerlo ahí está todo suena 15 perfecto ahí tenemos un pokemon de cada uno de estos alguno tiene algún ataque chido shadow punch shadow punch puede ser relativamente útil es mejor que astonish mejor que shadow que shift the defense girl luego tú tienes mega drain mejor que absorb solar defensa o algo así ahora tenemos ahora tenemos que abrir ya tiene razor leaf ah es mejor que leepage thunder shock es mejor que debería ser más rápido que todos entonces quick attack no veo mucha razón ok 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 vamos bien puedes empezar tú hay muchos pokemon aquí sodapop no tenemos cot todavía verdad no musul feather y awakening ah que habilidades tienen que habilidades tienen iba a checar eso iba a checar eso iron fist still worker a live guard y statica ok creo que son todas las habilidades normales no esta es el ruta de yoto si a kyle no te tengo miedo te tengo un poquito de miedo ya no si esta es la ruta después del primer gimnasio en pokemon este a hori plata healing powder antídoto otra pokebola gris vamos por la pokebola gris que tienen poke dolls que su box son útiles swift feather swift feather algo más por acá nel ah adelante demasiado ok y ya verdad acá hay algo no vámonos 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 esta ruta pudo haber sido mejor vamos a la average warm no estaría mal unos pokemon de fuego qué es esto qué es esto sirios mint ok bronzo ah pounce no te va a matar en teoría ok después que muñecos ah no me cae no me gustaría no me caería mal nada mal un darman y tal el problema es como lo atrapo ah si uff ok 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 ah cambia ah pone pone molga primero no tenemos fuerza aquí hay un tm bueno bueno está chido este mint más mentas no nos caerían mal porque si podemos cambiar a tadbolt creo que estamos bien sin tadbolt me dejas pasar gracias hay muchos pokemon hay muchos entrenadores también bien amigos los anuncios de día son de calzado y no anuncios cifes híjole pero los anuncios cifes luego están chidos no tienen nada de malo ah déjame subir de nivel a todos los demás ahí está kyle jamás tenemos thundershock perfecto perfecto no no impresión no defensa estás bien estás bien me he perdido algo acá atrás un repelente repelente está bien para allá abajo la salida pero está tan grande esta ruta enorme las guachis así amonos amos amos creo que este equipo puede meterse contra un líder de gimnasio creo que va a estar complicadito sí pero de que es posible es posible tiene que dar victoria no es que victoria es una es donde te dan lucario en en platino ok tú qué haces take care no no necesitamos take care no no tú sigue siendo lo mismo cambias un pokemon o o todos sinceramente no me molestaría a cambiar a todos la isla cero si es la isla cero no me molestaría a cambiar a todos quiero más esta emerald road yolo somos chavos no me des basura ok no me des basura no digas que 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 antes de que empezamos con un se va y porque la no está tal cosa podría ser peor se va a perder dotler conti tatsugiri shinks con una que lo podemos evolucionar órale que el luxio y dodonzo y creo que es más o menos lo mismo creo que no es no es nada más este no es nada muy extremo no me estás feint stogger no estaría mal en vez de leek confusión te puede enseñar todo ok bing whip tienes la isla calef tatsugiri no aprende nada el luxio te tackle water gun en vez de tickle ojo con el cumpi que se une a ti te cura espera juego incorrecto what Ah, están bien chafas todos los este No olvídalos, estuvo medio chafa Lo que, el cambio que hicimos Ah, ¿tú vendes berries? No, estoy bien Hola, Saiko Este, cambiamos todo mi equipo y me medio estafaron Pero bueno Nada, me estafaron un poquito ¿Tú qué haces? Ah, está Está medio caro lo que vendes, mi bro Pero no me molestaría Comprar unas cuantas Great balls, si tienes Ah, uh ¿Cuántas pokeballs tenemos? Ah, bueno, estamos bien, de hecho Estamos bien, estamos bien, estamos bien Ok, eso va a ser un unite si pego un campañero de locura Ah Ah Ok, primer líder De gimnasio ¿Cuál es nuestro plan? Rezar ¿Valerie? ¿Valerie? ¿Valerie es psíquica? ¿O es la hada? Necesito verla, es la hada Ok, 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 ok Ah No quiero usar swagger El plan atacar, así es, Laszlo No quiero usar swagger Porque No hay huevos a que traer un veldum con una bisbol Ah, sus chavos ¿Qué vas a tener? Pero también no sé quién cambiaría La verdad No sé si nos jodieron un poquito Si vamos contra a Ada Ok, necesitamos guardar a Seviper Si vamos, si estamos con un gimnasio Contra a Tatsugiri ¿Tienes algo? ¿Haces algo de tu vida? No, ok Ah, Luxio ¿Haces algo de tu vida? ¿Vamos a ir con Luxio? Ah Vamos a ir a Thundershock Ver cuánto te hace Te paralizó Que es lo mejor que pudo haber pasado Ok Adiós Después está Klevki ¿Por qué todos son a cero? Eso no hizo mucho Me gustaría guardar a Luxio De los pocos que tenemos en el equipo Que me gustaría guardar Entonces vamos a cambiar Vamos a ir con Compi ¿Qué tienes, Compi? Magical Leaf Dodonzo no estaría mal tampoco Vamos con Dodonzo Vamos a dar Watergon Y ver cuánto le hace Super Sonic también es una buena idea Nada más quiero ver cuánto le hace daño Ah, Super Sonic es una muy buena idea Watergon Voy a tener que usar Rest Lo cual no me gusta Pero voy a tener que usar Rest El que hubiese tan lento Que tengo que poner stream a 180p Uff, disfruta a ver a Max Borroso Vamos a dar Slip Talk Vamos a dar Slip Talk de nuevo Gracias Ah Igual ya te despiertas Watergon Garbink Watergon Rest Slip Talk Slip Talk de nuevo Falló lo que sea que sea Y ya se despertó Ok Vamos a Confundirte Usar Watergon Y podemos matarte Ok Bueno, ¿tuvo bien? Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Tú eres bait Home energetic route Eléctricos Breezy ¿Qué será? Breezy puede ser agua Puede ser volador O podemos ir por información Ver de qué es el gimnasio Y decidir Qué agarrar En la próxima Pero de hecho Me gustaría ir a este lado Ahora que lo pienso mejor Está lloviendo Está lloviendo Ay, está cayendo un tormentor Tengo que cerrar mi ventana Esperen Ok, ventanas Prefiero de este lado Porque podemos curar después Entonces si vamos en la Breezy Esto no es lo que me esperaba Esto no es lo que me esperaba Con Breezy Sinceramente Vamos por un Rooki ¿A quién cambiaría Por un Rooki Necesitamos algo El Tatsugiri ¿Cuál es el chiste De Tatsugiri? ¿Se me olvida? Además del Wi-Fi Mi hermano Estaba en el televisor Podemos cambiar A Tatsugiri Creo Deja de ver Qué aprende Tatsugiri Porque no evoluciona Tatsugiri ¿O sí? Eh, no aprende nada Muy Ok, sí Podemos cambiar A Tatsugiri Ah, no sirve Si no están dobles Ah, qué bueno Que me lo dicen Podemos chingarnos Podemos capturar Al Rooki Y no chingarnoslo Ok Ah, te vas a morir De un Bite Perfecto Adiós Tatsugiri Es un buffer Para Dodongo La cabena Dodongo Es una celda referencia La que acabas de hacer A veces me pregunto Por qué soy tan nerd El otro día Y ese fue como un Este Un Oh, sí soy un Pinche nerd Bien cabrón Al mismo tiempo Tiene mucho sentido ¿No? Este Acabé Viendo Como a las 2 de la mañana Un video De Un wey que hace videos De Hearthstone Y un wey que hace videos De Slade Spire Este Este El de Hearthstone Estaba intentando eliminarse Las cartas que tenía De Slade Spire Eran buenas o malas Y después de eso Vi uno que era El mismo wey de Hearthstone Con un wey de Yu-Gi-Oh Y luego acabando Viendo puros videos De Yu-Gi-Oh Y soy un Soy un Soy un nerd Tengo ¿Qué le vamos a hacer? No molestaría El Rolly Collie ¿Qué nivel evoluciona Dotler? 30 ¿Y hasta qué nivel Vamos aquí? Deja de ver Hasta qué nivel Subimos 25 Ah Sería tener A Dotler Así como así Por este Por culpa de Max Ya confundo Dodonzo y Dodongo Es que Dodongo Es el bueno Sería tener a Dotler Sin hacer nada Y después Ya evoluciona En el siguiente Pero la neta No es como que Dotler Haga mucho Cuando evoluciona Orbítula es bueno Pero A ver Veneno Ah va Podemos cambiar A Confi Pero Confi Ahorita Es nuestra única Respuesta A los Creo que es Eviper No vamos a ir Contra otro gimnasio ¿Ada? Creo que es Cambiar a Eviper Por Rolly Collie ¿Dónde estás Rolly Collie? Ahora te veremos Uno Creo que se va Pero no Va Duele un poquito Pero no mucho Voy a donar sangre Y ya está Y ahora podrá donar órganos ¿Qué me acabas de mandar? No A ver 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 Yo sé Que es lo que está pasando Ok Lo están intentando Despertar No ma Pobre bro Yo nunca No me pasan Así cosas así Pero no me gusta Que me saquen Ah caray No me gusta Que me saquen sangre Este Nunca me han podido Sacar sangre bien Entonces prefiero No sufrirle Atrás Tú no deberías estar Enfrente Vamos a poner a Luxio Enfrente Otra ruta De la cuarta generación Thundershock Ah probablemente Todos pueden Ah Spark Spark es mejor Que Thundershock Me agarran la vena Rápido Pero tampoco me gusta Que me saquen sangre Solo cuando toca A mi no me la agarran Rápido la vena Siempre les cuesta Un chingo de trabajo Desde que tengo memoria La última vez Que fui a que me sacaran Sangre Para unos estudios No me pasó mucho Pero hubo otra Que si Este Casi Casi me les voy Ah te podemos Dar Leech seed En vez de growth Y tal vez Síntesis En vez de charm ¿Rolicolio evoluciona? Si De hecho Puede evolucionar Ah Déjame seguir viendo Los movimientos Tú ya estás Ancient power No estaría mal Creo ¿Eres físico? Creo que eres físico ¿Verdad? Tienes flecha Si La flecha Es que pueden evolucionar ¿Eres especial? Creo que no Por mucho Pero está bien No necesitas Rock Polish A Pluck En vez de Peck A Noble Row No sería lo peor ¿Te cabe en algún lugar? Me gusta este combo Ahorita Estamos bien Corby Squire Vi que Se podía aprender algo Sí Yo creo Sigamos Sigamos Siempre cuando sea Un Un este Un Un gimnasio decente Que no nos destruya Creo que vamos a estar bien Pero la naturaleza me ayuda Sí La naturaleza nos jodió Un poquito Ahí con el güey Tenemos mentas Ah No No Ok No tenemos mentas buenas Para este caso Ni quería Cáele Cáele ¿Tú lo has visto especial? Ok Lo he visto y está como Dios Está bien Bueno Yo ya Ya me voy Ah Otra vez No Shona No me hagas esto ¿Por qué? Estamos bien Me va a destruir Pinche Shona La verga Tres pokémones Tropius es el primero A ver Spark No Eso es bait Ok Vamos con alguien Que si tenga una oportunidad Contra ti Game Charge Después te voy a curar Solo porque no quiero que mueras Por si las dudas Prepara tu ass Ah Compi está bien Compi te puede matar Ah Perfecto Y trapping Para acabar Ah Vamos con Dodonzo Con harina trap Ok Que bueno Que no No impactó nada Apestas Te odio Shona Nunca me vuelvas a hablar En toda tu vida Tenemos otra ruta Oh Esto es un pokémon Seasor Digo No quiero ser el estúpido Que le dice que no Un Seasor ¿Estamos todos de acuerdo? Pregunta sería Confi si sirven los combates Un poquito Ok Está 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 Medio de adorno Para afuera Dottler Si Tiene que ser Dottler No hay de otra Estoy de acuerdo Con ustedes El pedo es si lo podemos capturar ¿No? ¿Cuál es mi plan Para capturarlo? Rezar Spark no te va a matar Spark no te va a matar Premier Ball Ok ¿Sabes qué? Fue mucho más fácil De lo que pensé Adiós Dottler Ay Cúrame Qué amabilidad No está el Mr. Random Aquí Creo que no necesitamos Creo que no necesitamos Nada más Vamos a darle No necesitamos nada más Ahorita Vamos a ahorrar Creo que deberíamos Empezar con Luxio Ok Ah No quiero ver a Clay ¿Quién verga hacer es? Ah Corrina Ok Corrina Corrina está Corrina podría ser peor Esta es la mejor Brick Rick hizo un bastante Ahorita En ese caso Vamos con Carcol Pésima idea Vamos con Scizor Wow Pinche güey Ah Vamos con Confi Probablemente lo que debería haber hecho Desde el principio Drainin Kiss Drainin Kiss Drainin Kiss Drainin Kiss Ok Eso estuvo Sí Definitivamente debería de haber Este Ido primero con Confi No se murió nadie Entonces no nos No nos castigaron Pero debería de haber ido Con Confi primero Oh Hay muchas opciones Ok Este lado es Bait Cancel del bicho Cero contra el volador Lucha Y voy a madrear Ok Este lado es Bait Completamente ¿Tú qué eres? Team Hideout Monkey tenía Gongshot O vi mal Es posible Me envenenó con algo ¿Qué significa esto? Ah No me molesta Tenemos buen equipo O sea No pasa nada Si no capturamos a nadie más Creo Y podemos ir luego de esto A descansar Nada Deja de ver Tough Sharp Connitri Master Ball Yo también estoy pensando en eso Por eso quiero ir Vamos a ver Spark Eres Perdón Confi Magical Leaf Espera Espera Ok 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 Cierra Hace mucho que no juego Pokémon Ok Es mi defensa De hoy Es mi defensa Hace mucho que no juego No vino a la mente Como normalmente Lo pueden hacer Ok Cali también Spark Park Park Tú subí a nivel 33 Ah Ya lo tenemos a Doddler Pero tú puedes evolucionar Volt Switch Es mejor que Charge Aunque ahorita Que terminamos de subir de nivel Bien Al 100% Vamos a ver Que más podemos Este Que aprendan Ah Volt Switch De hecho Vamos con Compi Training Kiss IronTale 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 Volt Switch Sí Pero Volt Switch Pero por lo menos Charge no hace nada Estamos sinceros Charge no hace nada Ok Nah Yo quito hasta en 35 Déjame ver si alguien puede Prender algo chido No Slash no estaría mal En vez de En vez de Fury Cutter Metal Clone no estaría mal Mal en vez de Protect Slash no 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 Wing Attack no estaría tan mal Es lo simplemente rápido Para quitarte Bullet Punch ¿Estás bien así? ¿No prendía carga salvaje Locks Ray? Todavía no Por lo menos Ah Ven al Blizzard A la verga Pero eres especial Supongo ¿No? Sí Eres especial Ok Entonces no No Sweet Kiss ¿No le quites el movimiento El primer decisor? Entiendo por qué lo dices Realmente no creo que vaya a ayudar tanto Estás bien Ya que evolucionaste ¿Sigue siendo especial? ¿Sigue siendo especial? Ok A ver Incinerate En vez de Flame Charge Y ya ¿Recuerda esas palabras? Me voy a arrepentir Ah Drillpeck En vez de Block Por ahora ya Body Slam No estaría mal De hecho Pero en vez de que ¿Verdad? En vez de que ¿Sabes que en Pokémon Shodown Hay un formato llamado Pokebilities? Que es un formato donde los Pokés Usan todas sus habilidades En el mismo tiempo Oh Eso se escucha interesante Por lo menos Como Stull y Prankster Ambos de Sableye Que uno hace siempre Que se mueva al último Y otro que si movimientos Tengan prioridad Ah Pero bueno No sé Stull no sé cómo funciona Pero Prankster Solo son los movimientos De estado O sea No son ataques ¿No? Me murió Son los movimientos Que infligen En estado Sí, sí, sí Estoy tan acostumbrado A pensar en cosas Como Slade Spire Que fue como Ah, cartas de habilidad Y es como Ok, no Eso no funciona así En este juego Ah, Drill Pack ¿Qué fue eso? No vi Me hizo una Firestone Ok, ok, ok Icestone Uh, Rashmint Hold Hands ¿Qué brazo es Hold Hands? No tenemos ningún Pokémon Revolución de por piedra ¿Verdad? ¿Están todas las generaciones? Creo que sí Pues es de la nueva No veo por qué No habría de alguna otra Pero sí, sí, sí ¿Qué es un Shiny Block? Ah, atraes Pokémon Shiny Ah, es neta Ah, MetalGuestra Chido contra ti también Ah, en formas regionales Eso no lo sé Ah, Drill Pack Drill Pack Drill Pack Drill Pack Vamos con Confi O sea, Draining Kiss Hold Hands Es un minuto que hace Que dobles Que dobles Tomes la mano del compañero O sea, pero ¿Te sirve de algo? No vi que agarre Dream Ball Confi carrea, ¿no? Confi Confi se le está rifando No te voy a decir que no Confi Ah, ¿cómo vamos a dinero? Tenemos bastante Bro, ¿por qué tienes que estar paralizado todo el tiempo? Adiós Ah, Wargon Ok Eso fue divertido Ah, vamos a curar a Confi Porque podemos Wow, ok Y después vamos con Confi Eh, Draining Kiss Draining Kiss Por favor, Draining Kiss Gracias Me gustaría salir de aquí Vuelteate Volteate Ok Confi Magical Leaf Funcionó Y me das una Dawn Stone ¿Puedo salir de aquí, por favor? 10 Arcandis Ok, 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 ok Defensa especial Defensa especial ¿A quién le puede servir Defensa especial? Confi, ¿eh? No quería dárselo a Confi Pero creo que va a ser Confi Este... Confi continúa carriando Un poco más de vida Un poco más de vida Si se lo podemos dar a Donzo Ataque Ah, si lo podemos dar a Scizor Velocidad Ah, vamos a dárselo a Corbis Vamos a dárselo a Scizor también Scizor es como nuestro mejor Pokémon ¿Ya lo puedo agarrar? Ya ¿Qué voy a hacer con 10 Rare Candies? Y vamos a descansar Definitivamente es necesario ¿No es el Daycare? ¿Por qué siento que ya lo condenaste con esas palabras? No lo pienses así, ¿ok? Espera, ¿qué vendes? Ya tenemos dinero ¿Sólo es como evoluciones? Ok Y proteínas Ustedes que venden ¿Tú solo vendes el Dada Mind Crystal? Ok Ah, no No quería pelear, pero bueno Hola Ringo, ¿cómo estás? Move Deleter Déjame ver si alguno tiene algún ataque chido Le podemos dar Brave Bird ¿Ve una habilita back? Sí, probablemente hay una Sí, pero no sé si nos convenga con esos Pokémon Algún Alguna otra habilidad Brave Bird Dual Wind Beat Probablemente me suena un poco más Pero estamos bien con ataques contigo Tú probablemente necesitas Bastantes ataques Confi está bien también ¿Sabes quién se necesita? Dodonzo necesita Dodonzo necesita Chilling Water Actualizaron tweets para el teléfono Me han dicho que está horrible, ¿eh? Nada más Pero así mucho no sé Eres ataque Ok Si no estaría mal Enseñarle algo a Dodonzo Zen Head Bot es un buen ataque Waterfall es definitivamente El ataque que necesitamos Ah, vamos a enseñarle Zen Head Bot también En vez de Supersonic Rock Slide En vez de Slip Dock Ah, odio que Liquidation es mejor este Es mejor que el otro que le enseñé ¿Conciente que es peor que TikTok? Oh, no ¿Confía en prender Acrobatic? Ay Qué bendición ¿Te voy a enseñar Ice Fang? Porque en una de esas lo necesitamos Ok ¿Qué pedo? ¿Qué? Estamos chupando tranquilos Y de nada vienes así Tú no, tú no te caería mal Unos attacks A ver, vamos a ver Vamos a ver Sí, sí, sí Crunch te caería bien Fire Fang no Giga Impact no Hyper Beam ¿Qué pasó, Ringo? ¿Qué pasó? ¿Super Power puede ser? ¿Wild Charge puede ser? La derecha sí Parte de mí te quiere dar como Psychic Fangs En vez de Lear Igual Chavio Yolo No soy tan aventado Spark está bien ahorita Tú también O sea, estás bien Pero no te quería amar algo Yo creo que estás bien No te quiero mover nada Tal vez Lear Tal vez Lear Tal vez Lear A ver ¿Quién sale algo mejor que Lear Sí Ah, Energy Wall no está mal En vez de Magical Leaf Nada, estás bien tú Hola, güey, chau ¿A qué no se le vendría bien alquitrán? ¿Qué es alquitrán en inglés? ¿Star? ¿Qué es alquitrán? Ah, Bulldogs no te quería mal Pero igual te puedo enseñar algo mejor Eres especial aparte Eres especial Sí, es cierto Se oído que por alguna razón eres especial Scorching Sands no te quería mal Skulls no te vendría mal Tampoco, la verdad Power Gem no te vendría mal Ah, Heat Wave Ah, antes de que te lo enseñe No me quiero acabar el dinero ¿Cuándo es Ronan Bond? Nunca ¿Qué era? Temper Flare Ah, se duplica el ataque Si falla el último Time Shot es bueno Pero Time Shot Es que hace que sean Débiles a fuego ¿No? En este caso sí te voy a enseñar Flamethrower es mejor Flamethrower es mejor Ok, me gusta Todo lo que hicimos Con mi ataque Ok, ok Relájate, tranquilo No estamos tan extremos ¿Cuándo un tubo En medio del set? Págalo Ah, creo que estamos bien ya Después de 20 años Estamos bien Un Pokémon fuerte Sería en vez de Confi Probablemente, ¿no? Creo que no lo necesitamos O sea, serviría mucho Pero Es arriesgado No puede ser de Confi Yo no lo sé Ahorita vemos aquí Ok No quiero que mueras Bueno No sé qué decirte Hice lo mejor que pude Todos chavos Oh, perfecto Y el Pokémon perfecto Para ir contra este equipo Vamos a usar Bug Bite Ahora vamos a usar Wing Attack De nuevo ¿Les sacaban muchos arries? Sí Pasaron muchas cosas ahí Ok, destruimos este wey Muy fácil No me gusta este setup Average Corrosive Conitri Average Energetic On Course Realmente no creo que nos Necesitemos cambiar mucho el equipo Vamos aquí Tiene un chingo de Yamasks Vamos a usar esto Para subir de nivel Porque no No creo que necesitemos Uno de estos La neta ¿Se suicidan aparte? 45 es el máximo Ok Esto supongo que es para Que te salga Un Shiny Ah, Pokéblock Ok Tenemos Pokéblocks Además del Shiny Que tenemos Nada, tenemos un Shiny Ok Y no lo podemos poner aquí Ok ¿Sabes qué? Un Combi Best Pickwing ¿Te imaginas? No, no, no Steel Wing No chequeé ¿Qué te podría aprender a ti? La neta Eso fue un muy mal error Debería haber visto Qué más te podía enseñar Pero bueno ¿Aprendiste algo? Exisor en vez de Bug Bite Iron Head En vez de Metal Clock Ah, la neta Swordslands En vez de Slash Y tú No No aprendes mucho Ok ¿Te gusta mucho el diseño de este cuervo? A mí también Todos los demás están bien Aquateil no te quedaría mal Ah, no tienes Waterfall Se me olvidó que te mega Pimpiamos Ok, tú estás chido Nos podemos ir a un Daker Stop ¿Tú qué eres? Catching Contest Ah Creo que ahorita estamos bien No necesitamos ir a otra ruta Nuestro equipo está chido Tenemos respuestas para muchas cosas Ahora Ahora Ah Creo que estás bien Creo que te lo puedes preparar tú solito Tomate con dulce de leche Creo que no quiero cambiar a nadie ¿Safe State? Nah Mira, sería Confi La neta Confi nos ha ayudado mucho No lo quiero cambiar Confi es la estrella de este equipo No lo puedo cambiar Simplemente no puedo ¿Cómo estamos en objetos de curación? Que ya me está empezando a dar miedo a eso Creo que estamos bien Confi en caja Pero tampoco la selección Lo cambiaría por algo que sé que es bueno No por algo aleatorio Ese es el problema Por ejemplo ¿Podemos venir aquí? Ah... No Creo que prefiero Confi Y vamos a ver qué toca Ah... Viola Ok Bichos Wing Attack Iron Head Wing Attack Wing Attack Vamos a cambiar Vamos con Corby Knight No Ringo está aburrido Y necesita atención Todos hemos estado ahí Ok Esto es fácil Vamos a ver Algo Por lo que quiera Cambiar a Confi Un Tiranita ¿Tiranita no estaría mal? Pero creo que Creo que Creo que me gusta mi equipo Fuera de broma No me gusta Cómo está mi equipo Univel tal estaría bueno Sí, univel tal estaría bueno Claramente univel tal estaría muy chido Sí, sí, sí Estoy contigo Contigo Más que Más que pueda mencionar un poco de río Porque eres hombre Ah, no La neta no recuerdo Haber vivido en esa época Ah, no necesitamos Porque soy hombre Y nunca lo vi Es que son mejores Las que igual 100% Soy viejo Un poquito Ok Creo que no necesitamos Las Luxury Balls Tenemos muy llena la bolsa Tal vez Tal vez Le debería pagar bastante Al weyda al principio Para mejorar nuestra bolsa Esa mochila es tamaño promedio Podría ser un poquito más grande No te voy a mentir Mickleberry No sé ni qué hace No voy a hacerme de algo por ella Shona Hay Sidra y Pupitar Pupitar me interesa más que Sidra Sinceramente Creía cuando no le sabía ¿Qué creías cuando no le sabías mucho el inglés? ¿Qué creías? ¿Qué creías? Ah, ¿y tú qué eres? Nori No, estamos bien sin Nori Ah, necesito subir de nivel Creo, ¿no? ¿O ya subí de nivel aquí? Creo que no hemos subido de nivel A ver No, no habíamos subido de nivel Muy, muy importante Ok ¿Una escama de dragón y tendría un Kingdra? Sí Pero Kingdra tampoco me emociona mucho Tenemos a Dodonzo Dodonzo tiene buenos ataques Me gusta ¿Alguien aprendió algo nuevo? No Brave Earth En vez de Eh, Drill Peck Me gusta más, la neta No ¿Playerath? Pero es especial, lo olvidaron Rockless, Hitgrash, no No Thunder Boyd no nos haría mal Nah Estamos bien así Veía el Luxury World Y Ringo de 15 Pensaba Híjole, venden pokebolas lujuriosas Este juego es sencillo También tú También tú, eh También tú Vamos a las pociones Para Sacar cosas de nuestra Mochila A ver Ah, Exister Wing Attack es más Super, es más Hace más daño No me gusta este juego Que estás jugando Quiero que lo sepas ¿Le ha entrado? Ah A ti te di Algo de hielo Sí, ¿contra quién estamos? Ok, sí Vamos con Dodonzo Vamos a Raizan Adiós Un Zableye de evento Puedo prender Octazuka ¿Por qué sabes eso? Vamos con Corbin Drill Peck Drill Peck Y Drill Peck ¿Tienes otro? Ok, se me fue por completo Ah, vamos con Colossal Hola ¿Lara? ¿Plane Trower? Porque lo vi en un shop Ah Ok Chinga tu madre Te odio como no tienes idea Catching Contest La neta Voy a entrar Y me voy a salir Este Pokémon ¿Qué es? Este Pokémon Es Emerald Rogue 2 Ah, vamos contra el líder Vamos a empezar con Dodonzo Porque Dodonzo tiene mucha variedad de ataques Ok Claro Que empezamos contra Este güey Que me va a matar Es muy posible que me mate ¿No? ¿Es chisoso? ¿Por qué es el movimiento de Octillery? ¿Sí? Sí sé que es el Octillery Ah, tengo un efecto de bandera Shark Shark Pido Shark Pido No sé quién es Ah, ¿puedo aprender el mismo destino? No tengo ni idea Espérame Estoy pensando Ah, creo que valimos madre Sinceramente No veo muchas maneras De salir de esta Tal vez Podemos ganarle En una pelea de eléctrico Contra eléctrico Vamos a agarrar Y usar Crunch Crunch ¿Otro más? Ah, este güey Ya no creo Que aprenda a surf Fósil El otro seguro Si lo tiene Pero Este güey Este güey No creo que tenga surf Eléctrico lucha El problema es que es lucha Sí Podemos ir con Confi Usar Training Kiss Ah Belly Bolt Vamos a Training Kiss Energy Bolt Igual hace un poco más Energy Bolt Hizo más o menos más Adiós 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 Ya no te sorprendería Que saquen un Moltres Con un Surf Yo tampoco me sorprendería La neta Que profe Se ve ese Pomod Se veía Patron Si yo quería agarrarlo No, no es mal sentido No es mal sentido No va a usar nada muy extremo Contra mi Scorching Sands De nuevo Explotó Ok Lantern Lantern es un problema También Ahora vamos con Scizor Para curar A Confi Vamos con Confi A usar Energy Bolt ¿Cómo le gano a este güey? ¿De qué región es? ¿De México? Este, ¿quién? Lantern es de la segunda generación Segunda, tercera Segunda Corvinite Creo que sí puede ser Corvinite Creo que necesito curar a Luxray Decirle adiós a nuestro soldado Ir con Corvinite Sé que Sé que tiene Este Sí, sé que es eléctrico Sé que soy medio débil Ok Estamos aquí Haciendo tiempo Más que nada Para que Luxray Para que me queme la primera Vamos Vamos a la Crunch Ok Vamos a la Bolt Switch Esa era una Una decisión Que tomé calculada Cuando se Bolt Switch ¿Ok? Sabía que era una posibilidad Que tuviera esa habilidad Ok Psycho Tienes la posibilidad perfecta Y si te lo dije Este sería un buen momento Para tener este Bullet Punch No mataría Pero Se llegó lejos Todavía 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 no se acaba Todavía no se acaba Todavía no se acaba Ok Todavía no se acaba Todavía no se acaba Tú me regresas Un Pokémon No hay ningún Pokémon Prefiriría ir por el legendario Extra Si tú haces lo mismo Que hacías en el otro Regresas un Pokémon Prefiero ir contra El Pokémon fuerte Extra Si vamos contra Ok De todos los que pudo Haber habido No sé si Cross Soul Era la mejor opción Aquí Pero vamos a llenar Nuestro equipo de Cross Souls Ok Vamos a morir También al parecer ¿Por qué un cangrejo Tipo bicho? Creo que lo estás pensando Demasiado Sinceramente ¿Cuántos llevamos? Uno más ¿Ya estamos todos En 65? Ok Viene un Catching Contest Que nunca lo hemos usado Entonces eso es ¿Por qué una tarta de manzana Se da tipo dragón? Exacto Estamos pensando Demasiado ¿Qué les voy a enseñar? No sé si los vamos a tener Al final Entonces vamos a Vamos a abrir Con este güey Catching Contest Hola Cristian ¿Cómo estás? Ah sí Vamos Si te vas a ir a Pokémon Con el mejor ataque Y te ganas Un especial Reward Ah, tú no nos quedas mal No nos lo podemos quedar Ah, pensé que nos lo íbamos a poder quedar, sinceramente Hasta ahorita el que más ataque tiene, según yo, es Vellum Shinotic definitivamente no tiene buen ataque Ludicolor no tiene buen ataque Tú no tienes buen ataque Shinotic de nuevo, ¿no? Los bocón salvaces no salen así de la hierba Ah, no salen de la hierba, ok Este güey no es si tiene buen ataque Este es más especial, ¿no? De todos los que veo No veo a alguien que pueda tener más ataque que Vellum Tal vez tú, pero realmente no me acuerdo Tú probablemente tiene más ataque que Vellum Ah Sarina tiene 120 Vellum tiene 130 ¿No te puedes quedar al que atrapes? No lo sé Creo que Creo que no vamos a encontrar a alguien que más ataque que Vellum ¿Gané? ¿Me dio dinero? Y no sé si nos podemos llevar a Vellum Ok ¿Eso es bueno? ¿No le puedo robar al viejo? ¿Qué viejo? Pokémon of Legends Rey LX Fuck, ok Ok, 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 ok ¿Vamos a ser Excisor? Ah Ok, está bien, está bien, está bien Vamos con otro Crossout Excisor ¿Pokemola? ¿Pokemola? ¿Una pokemola mejor? Probablemente No, Quick Ball ya es muy tarde No sé qué tan pesado soy el X Ok Ok Ah, sí Definitivamente vamos a sacar al Crossout que murió Tenemos un Rey LX Tiene un Roda Cangrejo de electricidad Ok, muere, todos suben de nivel Perfecto Ah, deja de ver los movimientos de Rey LX ¿Qué tienes de movimientos? Thunderbolt Magnet Rise Ok, tres que podríamos cambiar No Ah, Extreme Speed aunque no seas físico Por lo menos es prioridad Ancient Power nos puede llegar a servir Thunder Wave no Y ya Thunder Cage es buen movimiento La neta no lo sé ¿Tenemos algún TM? No Por si las dudas Ok No me juzguen Es por si las dudas Y no tengo como curar Bueno Creo que es un buen momento para que me cure esta morra Vamos a ver, Olimpia Ok Ah, Psíquico no es lo peor Vamos a Swordsense ¿Dónde está el X Z o? Ah, I don't have X Z o X Z o X Z o X Z o Y X Z o ok un poco sueltudo vamos a ver ok como ver que te capturo mawile tampoco estaría mal esta es la mejor ruta de la historia me gustaría subir de nivel a todos antes de capturar a alguien entonces vamos a intentar con rey elek y matar a este bro thunderbolt para que todos suban de nivel el otro shadow que ya se me está tan bueno con los crossword los crossword sirvieron su propósito acabo de ver como un rayon atropelló a un NPC no lo dudo adiós nos sirvieron bastante bien los crosswords ok nos sirvieron muy bien los crosswords pero no es su momento de brillar ya fue su momento de brillar más bien eso nada será para subir de nivel ok una pasadita por no saber si alguien aprendió algo chido mawile que tienes ok te podemos cambiar dos crunch es uno de ellos como? como carne y gañón oye pero sirvieron ok si sirvieron yo no me voy a quejar podemos enseñarte iron defense no y después y luego batón pass pero no creo que creo que tal vez soccer punch en vez de fake tears nada más por si las dudas y dragonite aqua tail te va a servir supongo thunder punch y fire punch necesitamos una fire punch brelum tiene brick break seed bomb dynamic punch y focus punch tal vez algo como leech seed en vez de focus punch y mag punch en vez de dynamic punch que habilidad tiene mega mawile ojalá fuera mega es nada más mawile tiene hyper cutter tú tienes inner focus que no es la mejor efect spore podríamos buscar un dragonite que tuviera marvel scale o como sea que se llama spore podría aprender spore no veo spore no stone spore stone spore es diferente hay una que tiene más spore que es mejor no lo tiene aunque déjame dar el intento con otro dragonite a ver si podemos conseguir uno que tenga una mejor habilidad que es mejor aquí me mandó mensaje me dijo pero no me lo vas a creer me tengo que ir carnal no te preocupes no tuvo regresa cuando puedas no entonces y quedamos que luego regresaba que ahorita no había problema me gustaría no hablar de eso ok a pangarón nos quedaría mal no tenemos a brellum pero también tenemos dos dragones pero lenta quien se ha quejado de dos dragones en toda su vida podría ir directo pero por qué haría eso si puedo curar aquí dragones o pokemon aleatorio y dragones es mejor a 222 147 ok este dragones es mejor definitivamente tranquilo vamos a randomizar el segundo el segundo el segundo dragones quizás sea un rey el aquí exacto que tal vez el rey el aquí regresó tal vez este siento que esto ya es el juego burlándose de mí siento que esto ya es el juego burlándose de mí no te creo que esto sea un algoritmo aleatorio ok esto es un esto tiene que ser burla no por qué me haría esto el juego digo supongo que en teoría en teoría tenemos una firestone tenemos una firestone y 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 sin mi cine si es como voy a vivir sin insinuir si ya sé que cambia un dragón hay por un chango pedorro ok y y y ún y 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 no quiero que este sea mi momento señor estar porque iría los socios más ok vamos en un trato que enganchamos vamos en un trato mi trato es muy sencillo nadie puede hablar de todo lo que pasó en la pasada ok en la ruta pasada en el gimnasio pasada porque perdimos a todos los pocos que conseguimos ahí que eran buenos y dolió entonces nadie dice nada a cambio a cambio te mando un besito esto el peluche donde está su osito de peluche con el que se duerme no tengo idea creo que hay así soy yo ese soy yo así es 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 yo soy el no mis secretos yo soy el de bello dando a qué ok average warm average mighty average chili average typical con spooky vamos a ser average mighty No Ok Creo que vamos a estar bien Más rápido que yo No mames que me va a matar a un quillfish No, ok, que bueno Eso me hubiera dolido bastante, no te voy a mentir No tengo como curar No voy ¿Por qué no puedo? ¿Qué hay ahí en medio? No sé No puedo curar Esto todavía no se acaba, ok Vamos a capturar a Thibault Vamos a capturar un Phantom Vamos a capturar un Kidmonlee Se suicidó Kidmonlee Ok, 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 ok Todos nivel 85 cómo evoluciona phantom cable link no tengo cable link así tengo un cable link ah tenemos otra ruta después de esto el único del que nos perdimos es de hitmonlee creo que puedo vivir sin hitmonlee tenemos que mirar contra shona ok sabes que shona déjame capturó tres pokémones aleatorios que no sirvan de nada olvídalo no tengo como curar tenía muchas cosas en la vida ok no todo va a funcionar con lich no está nada mal y shona no 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 ok Ok Me merezco todo eso también También, ¿sabes qué? Yo no me voy a quejar Llegamos bastante Llegamos bastante lejos Llegamos bastante lejos Un poquito Llegamos bastante lejos